Interesantes, ¿no? Yo centraría el debate básicamente en que los pica piedra, el gobierno pica piedra de Pedro y Pablo y las Vilmas, ahora en este momento, España no le importará nunca, pero en este momento están preocupadísimos por cualquier cosa que no sea autoperpetuarse en el poder. Es decir, en este momento el PSOE y Podemos con los satélites lo que quieren es barrer toda la basura, luego entraremos en algunas cuestiones que pueden tener que ver con esto, barrer toda la basura personal, empresarial, de influencias, de círculos de poder que les han permitido estar ahí. Y por lo tanto, lógicamente al Brexit le cae muy lejos a este gobierno. Le cae muy lejos, no le importa nada lo de Gibraltar. Es que estoy seguro de que no se le ha pasado al presidente del gobierno español, ni por la imaginación, que esto sea un problema. Realmente no tienen nada que hacer porque son muy ineptos, muy inútiles y sobre todo están a esta, a proteger toda esta basura de entorno que les ha permitido llegar al Congreso de los Diputados en primer lugar y a la Moncloa en segundo lugar. A partir de ahí, pues hombre, estoy muy de acuerdo. Conseguimos que en Irlanda no haya fronteras, pero no hemos conseguido quitar una fronterilla de tres al cuarto, que tiene dos empujones de Caterpillar, porque efectivamente no se ha hecho nada al respecto durante los últimos años y efectivamente se ha perdido una gran oportunidad, como muy bien decía Almudena. Yo discrepo de Juan Carlos en el sentido de que yo estoy seguro de que en cinco años la soberanía que recupera el Reino Unido va a servir para que muchísima gente busque en el Reino Unido un paraíso fiscal, una protección de la educación de sus hijos. Y yo soy europeísta, lo que pasa es que no creo en una Europa llana, lisa, dirigida o teledirigida por el nuevo orden mundial.